El labrador Retriever, fuerza de mordida de 230 PSI. El perro favorito de Estados Unidos durante tres décadas consecutivas es el labrador Retriever. No es una sorpresa, ya que son enérgicos, extrovertidos, tontos y simplemente cariñosos. Pero según Animal Friends, el favorito de la familia también es el culpable de los ataques caninos y parece que a todos les disgustan los trabajadores de entrega. Los labradores son notables por su boca suave. Originalmente fueron de criados como perros deportivos cuyo talento especial incluye recuperar el juego de su maestro ileso o sin marcar. Más tarde, fueron empleados para realizar diversas tareas, ya que son bastante inteligentes, gentiles y ansiosos por aprender. Sin embargo, la agresión no ha salido de los genes de esta raza, solo se ha suprimido. Es cierto que los labradores rara vez causan daños fatales a sus víctimas, pero no se puede negar que estos perros tienen un poderoso golpe. Cuando están amenazados, estos perros pueden cerrar la mandíbula con 230 PSI, que en realidad es más fuerte que el pastor belga. El pitbull americano, fuerza de mordida de 235 PSI. Los pitbulls americanos son perros de tamaño mediano que pueden alcanzar entre 30 y 90 libras de peso cuando sean adultos. Son una raza poderosa, musculosa y fuerte que es popular en todo Estados Unidos. De hecho, actualmente poseen el honor de ser el perro más fuerte en su categoría de tamaño. El American Pitbull fue criado inicialmente para proteger el ganado y velar por ellos en caso de un ataque de los depredadores. Si bien esta raza ha tenido una mala reputación en los últimos años por ser considerado uno de los perros con la mordida más fuerte, su naturaleza generalmente se puede traducir a la de ser un niño demasiado grande. Estos perros son extremadamente gentiles con los que protegen y solo se volverán viciosos ante una amenaza para sus familias. Dicho esto, esta raza dará su propia vida en defensa de aquellos que le importan y es un compañero extremadamente leal para cualquiera que esté dispuesto a llevar uno a su hogar. Los pitbulls son una raza de perros muy atlética y requieren que hagas ejercicio con ellos a diario. Si se pierde el tiempo de juego, no se sorprenda demasiado al encontrar algunos cojines de sofá al volver al día siguiente. Tienen una cara ancha para la poderosa mandíbula que es su principal defensa. Pueden romper fácilmente muchas cosas difíciles de dañar si lo desean. La fuerza de mordida de su mandíbula es de 235 PSI. El pastor alemán, fuerza de mordida de 238 PSI. El pastor alemán se ubica como uno de los perros domésticos más comúnmente encontrados en el mundo. En países como los Estados Unidos de América, el pastor alemán se clasifica como la segunda raza de perros más popular. Esta raza fue criada inicialmente como un perro de clase trabajadora en Alemania. Son perros altamente inteligentes y a menudo se los puede encontrar en roles donde la policía local o incluso los militares a veces llevan a cabo misiones de rescate. Estos perros son muy trabajadores, fáciles de entrenar y pueden adaptarse fácilmente a un nuevo entorno. Se sabe que los pastores son muy gentiles por naturaleza y extremadamente tranquilos con los niños o en entornos familiares. También son maravillosos perros guardianes debido a su inteligencia, lealtad y fuerza general. Por lo cual no es una sorpresa que sean utilizados como perros policia. Si bien estos perros son generalmente pasivos, pueden ponerse a la defensiva si ellos o sus familias se ponen en peligro. Tienen una fuerte fuerza de mordida de 238 PSI. Su mordida es lo suficientemente fuerte como para romper cualquier beso del cuerpo humano o para enfrentarse a cualquier otro animal que pueda amenazarlos. El bulldog americano, fuerza de mordida de 305 PSI. Los bulldogs americanos son una raza de perros fuerte y poderosa. Tienden a estar bien formados con tipos de cuerpo musculoso y lucen una cabeza grande con músculos fuertes en el cuello. Estos perros son excelentes mascotas familiares y pueden adaptarse fácilmente a la vida diaria de su hogar. Tienden a cuidar a sus dueños y forman fuertes lazos con cualquier persona con la que estén en contacto regular. Son muy fuertes y confían en sus habilidades. Algo de lo que querrás estar atento es su reacción ante los extraños. Si bien este perro puede ser muy amoroso en casa, la raza tiende a no confiar en las personas nuevas con regularidad. Esto, por supuesto, puede superarse mediante una interacción social regular en su tiempo de cachorros. Además, tenga en cuenta que esta raza puede ser un poco destructiva si no se le da el tiempo de juego y el ejercicio adecuado todos los días. Esta raza tiene un poco de poder detrás de ellos cuando sea necesario y no dudará en enfrentar a los atacantes si realmente están amenazados. Su construcción coronada con la agilidad de la raza las convierte en una fuerza a tener en cuenta para todos los intrusos que puedan intentar ingresar a su hogar. Son poderosos no solo con la estatura del cuerpo, sino también con la fuerza de su mandíbula. Los American Bulldogs muerden con una fuerza de 305 PSI, libras por pulgada cuadrada. El Rottweiler, fuerza de mordida de 328 PSI. Los Rottweilers son una raza de perros endurecidos. Originalmente, fueron de criados para ayudar con el trabajo, como tirar de los carros y proteger la granja. Fueron una de las primeras razas de perros formalmente adoptadas por la policía, que todavía ayudan en las fuerzas hasta el día de hoy. Son de tamaño mediano con una gran construcción y una increíble cantidad de fuerza. Son muy ágiles y tienen altos niveles de resistencia para mantenerlos en funcionamiento. También se usan comúnmente en muchas misiones diferentes de búsqueda y rescate por parte de la policía y el ejército. Esta raza es una maravillosa combinación de fuerza, inteligencia y resistencia. Se considera que los Rottweilers son compañeros intrépidos y afables que pueden vencer a casi cualquier raza con su buen comportamiento. Esta raza también está muy alerta y puede entrar en modo de defensa en cuestión de segundos cuando se ve amenazada por el peligro, siendo por esto que son utilizados como perros policía. Este perro se usa en operaciones policiales debido a su confianza y su poderosa constitución. La fuerza de mordida en un Rottweiler promedio es de 328 libras por pulgada cuadrada. Eso es más del doble del peso de la raza de este perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!